Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapalmucielto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mirante viva Ni me interesa Y haciendo palmas arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice No sé cómo explicarte que yo quiero bailar No sé cómo explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema y me dice envenena Y es que me vuelvo loco, loco por esa nena Es que ella tiene la medida perfecta Mi cuerpo es una bomba que anima a esta fiesta Y al ritmo que ella siente y empieza a bailar Algunos la critican, a ella le da igual Mira qué piernas, mira qué cadenas Así bien bonito como se menea Sube los brazos y sigue bailando Y todos los hombres la siguen tirando Poco a poquito ya empieza a bajar Y todos los hombres comenzamos a gritar Baja, 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 baja mamacita Mueve la cadera, luego la colita Sube la pachanga Sube la cerveza, mueve la colita, luego la cabeza Baja, 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 baja mamacita Mueve la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita, luego la cabeza 1, 2, 3 Apretadito, apretadito A mí me gusta bailar apretadito, mamá Apretadito, apretadito A mí me gusta bailar apretadito, papá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito, mamá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito, papá Azul, azul está regresando Y viene para enseñarte a bailarlo Las mujeres por delante Y los hombres por atrás Agarra tu pareja por la cintura Muévete mamita con sabrosura Que ahora vamos a empezar apretadito Apretadito, a mí me gusta bailar apretadito mamá Apretadito, apretadito A mí me gusta bailar apretadito papá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito mamá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito mamá Una lima de cadera en escalera Dos limas de cadera en escalera Tres limas de cadera en escalera Tú las tienes todas por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te pido